Deuda saldada. Capítulo 28. Contra el mundo. Ámame. Habían pasado más de cinco semanas desde que Terrence y Candy salieron el 31 de octubre de la mansión Bonob en Pittsburgh y se dirigieron a New York para embarcarse, oh, bendita coincidencia, en el Mauritanía, hacia Londres, Inglaterra. El plan de Terry era buscar a su padre y convencerlo sin demasiado esfuerzo para que apoyara su enlace con Candy. Sabía que el duque no se negaría al matrimonio de su dulce mujer y él. Nunca imaginó que su madre, con un sexto sentido exquisito y premonitorio como el de la mayoría de las madres, se le adelantara y le facilitara un poco a aquella empresa, la más importante de su vida. Conociendo a la perfección el itinerario de la famosa mascarada francesa, Eleanor Baker no dudó ni un minuto en que su hijo, de una forma u otra, se ganara de nueva cuenta el corazón de Candy y no por mero capricho del enamorado e incorregible chico, sino porque su historia era de esas historias de amor que traspasan la distancia y el tiempo. Sabía y conocía de sobra el carácter difícil de Terry, una parte de soberbia, arrogancia y alta nobleza Granchester, y otra parte de terquedad, rebeldía y corazón soñador Baker. Su hijo tenía que lidiar con una mezcla que se contraponía, como el aire y la tierra. Conocía además, el por qué esas cualidades llegaban a su punto máximo debido a que Terry tuvo que vivir y superar tantas cosas. En el tiempo en el que llevaba conviviendo tan cerca con su hijo, solo una persona hacía salir a flote, la docilidad de Terry, sus ojos resplandecían como soles de verano, al pronunciar un solo nombre. Su mutismo y extraña mezcla de sonrisa y gesto soñador se dibujaba en su rostro. No dejaban pensar otra cosa, el chico estaba irremediablemente enamorado. Lo sabía, aunque no lo dijera porque ella vio muchos años atrás en su propia faz, esos mismos gestos inspirados por el padre de su único retoño. Si esa personita, menuda, con aniñadas coletas y lazos coquetos, pecosa, como ella sola de grandes y enigmáticos ojos verdes, una boquita rosada, en la cual su hijo se perdía cuando nadie parecía mirarlo. Esa jovencita, hoy toda una mujer, había logrado domar el carácter de los mil demonios de su genuino bastago. Esa chica pecosa, con una sola frase logró que Terry le diera a ella una oportunidad para ser madre nuevamente. Y le dio al reacio y estricto duque la oportunidad de comportarse como un padre para Terrence. Sí, ella era un sol de todos los días de Terry, la luna que desvela sus noches, la lluvia que baña su triste y solitario corazón, el motivo de su risa y alegría, su corazón de vivir. Su gran razón para vivir no había duda alguna, que ella lo amaba de la misma manera en que su hijo la adoraba. Esa madrugada del primero de noviembre, esperó en el puerto la llegada de su hijo, solo para atestiguar que ellos estaban al fin juntos. No pudo contener las lágrimas de felicidad al ver los rostros enamorados y plenos de los muchachos, a quien tanto trabajo les costó perder y poder estar juntos. Cuando creyó que perderían el barco por no llegar a tiempo, suspiró, resignada, aunque nunca tuvo duda de que estarían juntos. Los vio llegar agitados buscando boletos para embarcarse. Afortunadamente, ella se les había adelantado intuyendo cualquier tipo de retraso. Solo un minuto después de que felizmente ellos abordaran utilizando los pasajes que ella compró, Eleanor abordó el Mauritanía en total anonimato, porque si hasta ahora no se había equivocado, no quería perder por nada del mundo la boda de su hijo. Movió como nunca los hilos de influencia que tenía a su disposición. Lo hizo por amor a su hijo, dejó a un lado su propio orgullo. Y habló con Richard Granchester, inmediatamente. Después de desembarcar en Londres, el perfecto caballero con total discreción, ya la esperaba en Sudhampton. Eleanor, sin perder el tiempo en formalidades, le pidió que por esa vocación apoyara a su hijo. Ahora más que nunca, Terry, necesitaba de su aprobación para cumplir ese sueño que acarició por largos años. Fue su petición al duque sin tocar ningún otro tema en particular. Él, comprendiendo que el amor de su vida por primera vez venía a pedirle un favor, solo asintió sin decir nada más. Ella turbada por la gallarda elegancia y perfecta educación que exudaba al padre de su hijo después de tanto tiempo, aún lograba que su corazón se acelerara. Después de casi 15 años estuvieron de acuerdo en algo. Sin más necesidad de palabras. La felicidad de Terrence. Habiendo cumplido su misión, puso distancia de inmediato entre los dos. A la mañana siguiente, pidió una audiencia con la reina en sesión privada. Las dos amigas que, aunque frecuentemente se escribían, tenían ocho años de no verse. Se abrazaron y trataron el tema de Terrence y Candy. Nuevamente Eleanor volvió a pedir que se le permitiera al príncipe heredero al lucado de Granchester casarse con el amor de su vida. La reina sabía que la vida misma tenía una deuda con Eleanor y quiso ser instrumento para al menos devolverle un poco de paz y de felicidad a través de su hijo convencida de que aquello se trataba de una justicia divina y el hecho de que el rebelde príncipe oveja negra de los Granchester viniera ahora, si no con humildad, al menos como todo un caballero, a solicitar a su padre el consentimiento para esposar a la mujer que amaba. Era digno de alabarse ya que la familia Granchester nunca hizo realidad algo bueno o benéfico en ningún sentido por él. Por el que fuera otra, otro era un niño de cinco años el heredero de la misma corona de Inglaterra y que por legítimo derecho de nacimiento era el heredero del ducado más prestigioso de toda Inglaterra y sus posiciones. Era hora de que Terry supiera y sintiera que nació en una familia donde él era un miembro importante para su tía y padre. Muy a pesar de las crueldades y bajezas de la podrida nobleza de Eleanor y la reina prepararon a marchas forzadas el ajuar de los novios y los arreglos necesarios para ese enlace. Elizabeth, conociendo a su hermano, sabía que en el momento en el que Terry lo visitara, Richard vendría como lo exigía en el protocolo a comunicárselo a ella de inmediato. Para su sorpresa, Richard pidió el permiso y aprobación de la corona para que su hijo pudiera casarse con una plebeya huérfana pero heredera de una exorbitante fortuna. La reina escrutamente dijo sí pero no le comunico sus propios planes confabulata con Eleanor Richard jamás se enteró de aquellas. Siguieron manteniendo contacto aún después de todas las barbaridades que comentó en contra de la madre de su primogénito en contra de Terry y en contra de sí mismo. Eleanor conociendo bien la historia de Candy y Terry orquestó todo aquello sin imaginárselo también propició la cigareza en el pastel a cargo de Sir William Arbel que por destino coincidencia suerte o como se le quiera llamar cuando esa clase de afortunados acontecimientos suceden unas horas antes de los fugitivos enamorados aparecerían en el puerto. Un caballero de impecable traje negro fue quien pronunció aquí el nombre llamando a un joven rubio que vestía elegantemente el traje gris oscuro. Reservaciones a nombre del señor William Arbel a Londres e Inglaterra. Después de que el boletero entregara los pasajes de los dos hombres se dirigieron a abordar. Por aquí señor William dijo George sin olvidar nunca su puesto al ver solo palmeó su hombro con cariño. Gracias George después de Londres nos embarcaremos rumbo a África contestó propiamente. Escuchar aquella simple conversación sirvió para comprobar que como ella había imaginado ese joven era el tutor de Candice. Terry alguna vez le contó que Albert como él lo llamaba había estado en África en la época en que él dejó el colegio por salvar a Candy. Eleanor en el traslado contactó por medio de George Johnson al señor Andrew habló con él a escondida durante el viaje en barco y se enteró de la verdad. Albert nunca estuvo comprometido con Candy y sin algún momento rondó por su mente a causa de la soledad y la nostalgia la posibilidad de tener junto a ella una vida en común era solo un deseo muy viejo que lo venía inquietando desde hacía mucho tiempo atrás un extraño llamado hacia una familia propia se sentía incompleto solo Candy era la mujer más cercana a él y al verla exactamente en el mismo estado de soledad y monotonía llegó a estudiar tal posibilidad de verse a la misma situación pero no era que la amara como hombre siempre la vio como a su pequeña hermana pues tenían mucha afinidad pero no se compenetraban en forma romántica el que entre ellos hubiera tantas cosas en común pensó que tal vez eso bastaría para sacarlos a ambos de ese estado en que vivían sumidos si los matrimonios se arreglaban a veces sin que los contrayentes se conocieran quizás un matrimonio entre ellos que se querían confiaban respetaban y llevaban tan bien podría funcionar albert era prece de un fuerte llamado y una necesidad de llenar vacíos lo estaba desesperando buscaba quizás llenarlo con la persona incorrecta con tal de ayudarlo para ayudarse a calmar esa angustia atroz que por las noches lo consumía en la soledad de su ancha y lujosa cama era un llamado un lazo invisible que lo alaba cada vez más en sueños hacia un lugar recóndito como los confines de la tierra misma una fuerza que lo hacía desear extrañar retornar al único lugar al que reconocía como hogar la salvaje África donde había dejado empeñado su corazón en una carta de despedida muy breve a la mujer que le hizo sentir por primera vez lo que es el verdadero amor Albert después de noche de desvelo y de estudiar la situación decidió que un matrimonio forzado era lo único lo último que él haría mucho menos sabiendo que Candy amaba a Terry y su rebelde amigo adoraba a su querida hermana desechó de inmediato esa idea que por segundos de esa esperación rondó su mente confundida creyó más bien en dar finiquito algo que había dejado inconcluso y a lo cual atribuyó su exasosiego había una mujer que lo había hecho vibrar como nunca y sendas noches soñaba con ella lo llamaba le decía que tenía algo para él que volviera que lo extrañaba y al llegar a ese lugar a donde él seguía entre la oscuridad al minuto siguiente la hacía suya de manera salvaje y desenfrenada minutos después de que su cuerpo tuviera tan delicioso sueño despertaba completamente agitado siendo muy consciente de que él extrañaba aquel contacto las evidencias visibles y contundentes de su cuerpo así se lo demostraban arregló rápidamente todo para hacer un viaje de emergencia como lo llamó él hacia Europa era un viaje urgente y necesario así se estuviera desplomando la banca nada lo detendría para desplazarlo sabiendo que Candy estaba enterada y asustada por lo del tal compromiso fue a buscarla para decirle que no temiera que nada de eso era un simple chiste barato un rumor que no tenía validez quería despedirse de ella y en el trayecto quizá toparse con Terry darle una oportunidad de acercarse en nuevo Candy sabiendo el carácter indomable y arrebatado del joven sabía que no iba a quedarse en brazos cruzados después de lo que vivió en Filadelfia no Terry era de esos hombres con fuego en las venas y enamorado como estaba no iba a dejar a Candy como en el pasado después de comprobar que ella también lo amaba es precisamente lo que voy a hacer yo pensaba Albert seguramente en este momento Terry ya lo está llevando a cabo aseguró y no se equivocó Eleanor también tuvo que explicar al tutor de Candy la situación de Terry con Susana Marlow para que todo quedara aclarado Albert quedó satisfecho con la explicación de su suegra pues sabía que Terry no se atrevería a buscar a Candy si no arreglaba primero sus asuntos con la actriz prometida suya haciendo que Albert su cómplice le propuso ser parte del enlace de los dos rebeldes enamorados Albert sabiendo que Candy no se detendría ante nada esta vez que no le importaría el que dirán ella y Terry cumplirían su sueño a consta de lo que fuera Albert estaba de acuerdo con ellos estaba de acuerdo en que buscaran su propio camino hacia la felicidad era lo que siempre había deseado para ella pero Candy tenía un apellido y aunque para el rubio eso era lo menos importante lo que realmente le interesaba era que ella llegara al matrimonio con todo el honor con todo el orgullo que una buena mujer por lo que era porque ella se lo merecía porque los dos chicos se lo merecían una boda digna de su gran amor sabiendo que ella no podía estar en mejores manos que en la del amor de su vida aceptó dar su permiso como tutor de ella ante la inusual pedida de la mano por parte de la suegra sin estar presentes ni el prometido ni la novia misma al igual que Eleanor no se perdía por nada la boda que marcaba el final de un largo y arduo camino de frustraciones y tristeza para esos dos chicos que tanto apreciaba y al principio de una historia de amor que empezó casi al mismo tiempo que la de él con una rebelde princesa árabe de origen egipcio la presencia de Albert en la iglesia del colegio San Pablo el día de la boda fue para Candy la representación de todos a quienes ella amaba sus paladines a sus madres y a los chicos del hogar a sus amigas a Marta al verlo ahí no se sintió sola en ese momento tan importante Albert era lo más cercano a un familiar en aquel lugar su ángel de la guarda no podía faltar en ese momento tan significativo de su vida así fue como algunas personas sin proponérselo en primer término se confabularon para abrir puertas quitar obstáculos y limpiar el camino para un par de atolondrados e inusuales enamorados ellos al fin estaban juntos casados y sin más prisa que el reconocerse enamorarse y amarse aún más faltaba más de una semana para navidad estaban a dos días para desembarcar en el puerto de New York Candy y Terry paseaban en la cubierta del barco que los traía de regreso a América pasaría en la navidad en casa de su linda y cómpice suegra para luego partir a Letwood y hacer del conocimiento de todo su nuevo estado como matrimonio Candy y Terry seguían en la luna de miel el clima era gélido fuera de la comodidad del espacioso camarote así que la mayor parte del tiempo se la pasaron disfrutando de cada rincón de él había una deuda que no había sido saldada por causa de la sutil pero contundente naturaleza femenina en su viaje de ida hacia Londres ahora ya como esposo no había ningún impedimento para disfrutar de su mundo lejos de todo y todos un mundo que era solo suyo en la intimidad del camarote amaron en la estancia sobre la cómoda cama frente a la chimenea como adoraban hacerlo al desnudo sintiendo el cálido beso del fuego cubriéndoles la piel poco habían salido de sus habitaciones Terry le decía a Candy que nada de lo que hubiera fuera era tan satisfactorio importante emocionante o digno de atención como hacer el amor con ella Candy solo sonreía en sus protestas sobre qué pensarían los mozos de ellos no hacían mella en su insaciable amante la respuesta de Terry a toda protesta o intento de negociación de Candy para salir de vez en cuando fue pueden pensar lo que quieran pecosa morirse de envidia o escandalizarse de nuestra conducta lo que no saben es que aquí dentro tengo todo lo que necesito para ser inmensamente feliz y lo que puedan pensar de mí y de ti no me interesa en lo más mínimo eres mi mujer y prometí amarte y hacerte feliz así que déjame cumplir con mi deber de esposo cómo negarle algo a ese hombre si con cada palabra sentía deshacerse de sus brazos de qué podía quejarse si Terry la trataba como una princesa un día se comportaba como todo un caballero al día siguiente se convertía en un casanova conquistándola con pequeños detalles bailando con ella por la estancia jugando a la famosa pregunta y respuesta donde nojas blancas sentados de espaldas podían preguntarse cualquier cosa y responder con la verdad por más íntimo que fuera el juego de la seducción de conocer aprender y perfeccionar lo repitieron durante casi todo el viaje Terry adoraba ayudar a Candy a cambiarse no admitía que nadie entrara en su nido privado de amor a menos que fuera para llevar los alimentos así tenía la excusa perfecta para ayudar a Candy mientras realizaba los rituales femeninos de su arreglo recostado en la caballería a ponerse medias adoraba la forma en como ella lo seducía silenciosamente al deslizar la suave seda por su piel subiéndola lentamente por su bella pierna y sin correr ni un solo hilo verla asegurar las a mitad de sus muslos con las horquillas del sujetador era un elixir inyectado a su prolífica imaginación y deseo observarla en el silencio despojarse el salto de la cama despojarse de la pijama y quedarse mi desnuda de espaldas a él mirar a través del espejo del coqueteo un coqueto tocador de su rostro su torso desnudo y descubrir en sus ojos la chispa de seducción Terry sabía que ella había hallado la forma de someterlo sutilmente haciendo uso de su belleza usando esa infalible arma con que le adotó la naturaleza para mantenerlo atrapado creyó haber creado su ingenua mujer un monstruo creyó haber convertido a su cándida mujer en una hechicera y bajo su influjo tomaba de sus labios la poción de amor que lo tenía preso él embelesó a causa de los encantamientos de esa hechicera semidesnuda que se paseaba en calzoncillos de encaje y media de seda descalza con el caballo libre cayendo sobre su espalda y pechos desnudos era la dulce tortura a la que lo sometía cada mañana esa imagen era su inspiración para levantarse temprano todos los días y no perderse de ese mágico momento cuando al fin lograba reunir sus otras prendas exactamente cuando notaba que el prisionero comenzaba a moverse inquieto sobre el lecho era momento de seguir con el ritual se enfundaba de inmediato la larga camisola el rígido corcea hacia su aparición y entonces había que pedir ayuda Terry gustoso la hacía ya que era erótico el ajustar las cintas para luego a veces rápido y a veces lento desatarlas nuevamente vestirse y desvestirse mutuamente era un juego nuevo que los tenía fascinados al estar atrincherados en la suite había que ocupar las otras horas del día en algo que no fuera sexo así fueron descubriendo nuevas formas de perludio antes de que el contacto corporal descubrieron nuevos alicentes que hacían más deseable y torturante el amor físico a la hora de los alimentos fue reinventada también el ritual del baño que antes era por separado ahora era ley hacerlo juntos Candy nunca imaginó que la relación de esposos fuera así muchas veces lo dijo a Terry si no estarían locos de remate los matrimonios que ella conocía eran total decencia y nunca dieron la más mínima muestra de mantener un contacto tan íntimo como lo tenían ella y Terry los Britter los Ligan siempre mantenían una distancia prudente y solo se tocaban cuando la vocación así lo ameritara al subir o bajar del coche al bailar pero nunca muestra de afecto delante de extraños Candy temía que los demás pudieran saber lo que ella y Terry hacían a puerta cerrada como lo dijo la madre de Mark por eso la felicidad en el rostro de los patrones lo que Candy en realidad temía era que ella no pudiera ocultar frente a los demás la devoción que sentía por su esposo y como el contacto físico los besos las caricias los abrazos apretados eran ya parte esencial de sus vidas como el mismo aire esa inquietud la venía acosando cuando fue consciente de cómo los miraban los mozos y las mucamas que estaban a su servicio había una mirada extraña en sus ojos que Candy nunca había antes visto los escuchaba acuchichar y eso la hacía sentirse incómoda Candy ¿qué te pasa cariño? ¿sigues pensando en el que dirán? la verdad sí Terry ya lo pensé bien y antes no era consciente de ello pero ahora que estoy viva que mi mente y mi cuerpo son tan receptivos que me he dado cuenta que la gente igual me critica cuando vivía aislada del mundo sin ti aparte de que me consideran una chica loca y extraña por trabajar sin tener motivo alguno la gente habla sobre mí siempre Terry la escuchaba con atención ahora soy muy feliz y la gente habla porque lo soy creo que siempre va a existir y yo no puedo hacer nada para evitarlo créeme que lo intenté traté de hacerlo lo que es debido pero aún así nunca está contenta la gente con nada como me dijiste tú mejor ignórala ya no me importa que hablen de mí ni de ti pero hay algo que te sigue preocupando ¿verdad? dime qué es Candy Terry te escucho tengo miedo que se me note demasiado no te entiendo linda podrías explicarte mejor tengo miedo que se me note lo feliz que soy dijo ella con una tímida sonrisa tienes miedo a que sepan ¿cómo hacemos el amor? sí contestó ella tímidamente ven aquí cariño la abrazo con fuerza claro que se te va a notar mi amor ¿cómo? dijo ella con sorpresa y angustiada ¿en serio? sí yo veo que eres muy feliz inmensamente feliz que te despojaste de tabús y reglas estúpidas que antes te hicieron sufrir veo que eres una hermosa mujer que eres inteligente porque no te conformas con mi cajas que te atreves a amar sin medida con toda el alma para eso nos la dio el creador ¿no lo crees? para usarla completa para amar con toda ella no con un cachito nada más y tú mi pecosa tienes un corazón enorme y eso todos los que conocen lo saben así que no te espantes si los demás notan que eres feliz mi amor es el resultado de estar en el camino correcto solamente eso y por nuestra forma de amarnos yo no le veo nada de malo más bien todo muy bueno señora Grantchester mi amor si se nos nota que somos felices ¿qué más da? nuestro trabajo nos costó ¿o no? además créeme Candy a nadie debe de importarle en cómo amamos ya que todo el mundo lo hace aunque nadie lo admita Terry Candy es verdad y si se escandalizan porque nos ven extremadamente felices pues es su problema pecosa nosotros no tenemos la culpa de que vivan a medias de que no tengan el valor de disfrutar del amor de la vida y que eso les provoque infelicidad dime Candy ¿te gusta como te hago el amor? sí ¿te agrada hacerme el amor? sí ¿quieres que cambiemos algo? ¿hay algo que te desagrade o incomode? no si quieres podemos cumplir el requisito matrimonial con pijamas bajo las sábanas con las luces apagadas sin todas esas caricias que nos gustan tanto sin los besos apasionados sin mis manos en tus pechos en tus caderas en tu intimidad sin desnudarnos no dijo ella inmediatamente de acuerdo dijo él con malicidad era solo una sugerencia pecosa ¿ves? ya no podemos vivir uno lejos del otro ¿qué de malo tiene eso? nos amamos Candy muy pronto cuando estemos en nuestro hogar vamos a embriagarnos de nosotros mismos sin prisas ni miradas extrañas ¿a qué te refieres Terry? dijo ella con voz alterada hay una parte de ti que no he degustado y aunque estoy ansioso por hacerlo quiero esperar ¿esperar a qué? de cuella aún sin entender a que tú desees lo mismo Candy Candy lo miró imaginó si Terry se refería a lo que ella misma quiso hacer la primera noche que se atrevió a acariciarlo completo con sus manos al no tener suficiente con ello desear literalmente devorarlo entero con su boca Candy no te preocupes por nada ni por el que estemos tanto tiempo encerrados cariño espero que no te enojes conmigo pero le dije al mayordomo que venías recuperándote de una fuerte gripe y que el médico indicó que no debía más exponerte al viento helado del océano así que no te preocupes por nada ¿crees que me iba a permitir que pensaran mal de mi mujer? Terry eres un malcriado por eso te adoro ¿entonces por qué me miran de esa forma tan extraña? Candy cariño afortunadamente goza de una salud envidiable no pasas por enferma ni un tantito un poco pálida por la falta de sol aunque tus mejillas están sonrojadas todo el tiempo como una linda manzana pienso que se debe a que eres muy feliz Terry no juegues por esa razón las pocas veces que hemos pasado por cubierta me instas a cubrirme demasiado ¿no es así? sí cariño hay que mantener la farsa un poco además debes tomar algo de luz natural y aire fresco yo también lo necesito para poder renovar mis energías aunque tú eres lo más importante para mí necesito aire fresco en los pulmones no todo puede ser intimidad Terry qué cosa qué esperabas aún estamos de luna de miel y haré lo posible por alargarlo lo más que pueda cuando regrese al teatro no quiero ir demasiado la compañía Stratford gastará demasiado en maquillaje lo cargarán a mi salario cariño ¿quieres decir que no habrá intimidad mientras trabajes? dijo ella sin pensar en lo directo de su pregunta tranquila señora Grantchester que no era usted la que se quejaba por tanto ella sorrojó furiosamente causando la risa de Terry Candy créeme que te haré el amor en cada momento en cualquier lugar a cada segundo que tenga libre nunca escúchalo bien nunca vas a deshacerte de mí en una nueva sesión de besos comenzó pactando así aquel juramento que la hizo estremecer de las mismas entrañas llevándola de gozo y felicidad las dudas y los absurdos temores quedaron derrumbados con cada beso de los dulces labios de Terry y los dulces de pertenecer de las mismas